Existen tres clases de personas en este mundo, las que no saben lo que está sucediendo, las que ven suceder las cosas y las que hacen que éstas sucedan. ¿A cuál grupo perteneces tú? En la mayoría de los casos, hemos sido formados para hacer el apoyo de otros que hacen que las cosas sucedan. No se nos instruyó para desarrollar nuestro potencial y convertirnos en agentes generadores de cambios. Y tal vez encontramos la raíz de todo esto en la cultura donde nacimos. Aunque no elegimos dónde nacer, podemos elegir lo que seremos y qué haremos. Debemos romper los paradigmas educativos y sociales que presentan un modelo limitado, que impiden que soñemos en grande, patrones que nos sabotean para alcanzar algo diferente, algo que incluso podría cambiar la historia. En cada uno de nosotros, el creador ha colocado un potencial para hacer que las cosas sucedan. Para ello, debes en primer lugar proyectarte sin límites. Visualiza la excelencia, aspira a más. No te conformes con algo bueno cuando puedes ser mejor. En tercer lugar, proponte una meta elevada que puedas alcanzar. En segundo lugar, abandona las excusas. Encuentra siempre un motivo para realizar las cosas. En tercer lugar, mantente enfocado, enfocada. Que nada te distraiga de lo que te has propuesto. Y si te desenfocaste, recuerda la razón por la que comenzaste. En cuarto lugar, consolida a diario pequeños logros que te acerquen a tu objetivo. Y mide tus avances. Es importante que tú mismo o que tú misma hagas un seguimiento de tus logros. Deja de esperar que las cosas pasen. Sal y haz que sucedan. No estás aquí por casualidad. Para esta hora has nacido. Sal del palco de los observadores y conviértete en un protagonista de cambio. Soy Arnaldo Sánchez de Un Lugar en la Cima. ¡Se les quiere!